¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Ya es lunes, estamos iniciando la semana. 11 de la mañana todavía y el tráfico en la ciudad está bastante movido. Ya hay movimiento desde muy temprano. Aprovecho a mostrarles cómo se mueve la ciudad por esta zona, que es otra de las zonas comerciales del Boulevard Belestario Domínguez. Estamos pasando por Sam's Club, McDonald's, el Hilton Garden, la Universidad Valle del Grijalva, la Universidad del Valle de México. Es otra zona de hoteles, el Hotel Palacín, el Hotel Eco City, el Hilton. Aquí adelante también está el Holiday Inn. Y así es cómo se mueve la ciudad a esta hora. Bastante movido, Liverpool, Plaza Galerías, Sambors. Así está nuestra ciudad a esta hora de la mañana. Me da gusto podérselos mostrar. Que tengan un buen inicio de semana. Es lunes con mucho movimiento. Que todo salga bien. Cuídense mucho. Y así está nuestro boulevard. También pasando por el Holiday Inn, por Pips, por el Banco Actinver, por la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Y así está el tráfico. Un poquito más pesado ya en esta zona. Por la misma actividad, por la naturalidad o naturaleza de la actividad. Que sea un gran inicio de semana para todos. Gracias por estar acá. Gracias por el apoyo. Aquí está la Universidad Autónoma de Chiapas. Así se ve la lateral de la universidad. Y toda esta zona comercial ya con mucho movimiento en nuestra ciudad. Que sea un gran lunes. Buenos días para todos. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.